Tranquilo muchachos, que mientras nosotros tengamos el control del género, todos vamos a estar bien. A mí me encanta cuando tú, cuando tú te pegas, a ti te encanta cuando yo, cuando yo te pego. A la pared, 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 a la pared. A la pared, 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 a la p A la pared, a la pared, yeah, yeah, a la pared, a la pared, yeah, yeah, a mí me encanta cuando tú, cuando tú te pegas, a ti te encanta cuando yo, cuando yo te pego. A la pared, a la pared, yeah, yeah, a la pared, a la pared, yeah, yeah, si tú pones una parte yo pongo al otro canto, debajo del manto, sin piedad la levanto, dame un beso y un tanto, si tú eres mi religión yo soy tu santo. Y te presiona, fiera como amazona, de sus amigas la patrona, una gata con rabia, cuidando la zona rápida, y no para de padalear, no se deja corralar, a esa leona nadie la puede domar, si suben el ritmo empieza a sudar, sin piedad te va a cazar, su misión es no fallar. A mí me encanta cuando tú, cuando tú te pegas, a ti te encanta cuando yo, cuando yo te pego, a la pared, a la pared, yeah, yeah, a la pared, a la pared, a la pared. A mí me encanta, invita a tu pupila, esta noche tu cuerpo de pila, enciéndete, date un tequila, llegaron los que no hacen fila, con los rizos de cuerpo a una top model, no se ven o ven, tiene full cover, anda bien y ya, en full full running, bien así cala. Gadiel da duro, duro, contra el muro, agárrate, agárrate, Gadiel da duro, duro, contra el muro, ya. A mí me encanta cuando tú, cuando tú te pegas, a ti te encanta cuando yo, cuando yo te pego, a la pared, a la pared, yeah, yeah, a la pared, a la pared, yeah, yeah. Sencillo, los de la zona play, W y Yandel, el rey, con el rey Don Omar, navegando. Quítese mi hermano, usted con nosotros está cogiendo agua por donde la vaca se aboga. Nosotros somos extraterrestres. Andamos en la nave, es necesario descifrar nuestro sistema, nosotros en el género somos el triángulo de las bermudas, Un misterio musical, W con Yandel, Nesty, la mente maestra, Víctor Ignasi, son tres cuadrangulares de corrido, ¿aíte? Bienvenidos al mundo de los hermanos Bedilla, Wisin y Yandel, el rey, los vaqueros, lado, ¿tú sabes cómo nosotros lo hacemos? Nesty, sencillo. W tranquilo, que todos están corriendo por su carril.